Vale chicos, pues vamos allá, estamos en el mapa de Stronghold y tenemos uno literalmente a la derecha, o sea, literal de literal Y como sabéis, hoy van a meter supuestamente armas... Eh, 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 ah, que está abajo, ah, que está abajo, que gracia A ver si sube, 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 sube Sube, no, no sube Eh, como digo, hoy van a meter supuestamente armas nuevas y toda la historia Pero parece que no han metido una mierda Así que digo, joder, vamos a meternos a juego de armas Que de hecho, antes de que saliese estaba jugando un poquillo para lo típico que hice Joder, pues para hacer algo, ¿sabes? Ya que estoy caliento, pim, pam, pum Y ido a la historia Y básicamente es eso, estaba jugando y digo, joder, ya que estoy jugando, voy a grabar No vaya a ser que luego no haya nada Y resulta que al final no hay nada, ¿vale? O sea, así sí, tal cual, así así el orden Estoy grabando sin saber si hay algo o no Y si no sale, pues lo estaréis viendo Porque como son cosas que le está diciendo la gente Por decir realmente, no es algo oficial, que iba a salir algo hoy Pues eso, simplemente Así que, como digo, vamos a ganar la partida Vamos a reventar a los enemigos, chaval, aquí en plan Papapapapapa, madre mía, eh, medido, calculado Y el pavo va igual que yo Cosa que me gusta mucho 5-2 va el pavo, ¿eh? El mejor del mundo Y de su casa está aquí Todos nosotros Aquí Madre mía, si me llega a matar a este Si me llega a matar a este A ver, espérate, espérate, espérate que va a entrar, ¿verdad? ¿Vas a entrar? Sí, 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 no, no, uff Me voy de aquí Debería irme yo creo Pero bueno, me quedo un poquito más así camperito Está con escopeta este tío, ¿eh? Madre mía, me debo de ir Me tengo que ir, me tengo que ir, me tengo que ir Me voy a esta zona del mapa, ¿eh? Me piro de aquí Porque no me fío Nada ¡Oh! Sí, señor ¿Cómo vamos? 10-0 Espérate tú Como me saque el 50-0 Se cae el estadio Ven aquí ¿Vale? ¿Dónde está? ¿Dónde está el otro? Esta zona es buena, ¿eh? Esta zona es bastante buena yo creo Pero... No, 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 no Tengo uno por aquí Está donde está donde está Vale, 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 vale Espérate tú, que esto era un gameplay Porque sí, en plan, digo Va, si no meten nada Estoy jugando a jugar de armas Me lo paso guay y tal Pero espérate que como caiga el 20-80 Verás tú Espérate, porque ahora tengo que estar más concentrado Que una ranita A ver, a ver, a ver, a ver, a ver No, no, este se ha ido No, tío, no, 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 por favor No, por favor, no, no Súbete, vale Digo, no me decepciones ahora, por Dios Vale, tranquilidad Espérate que aún me ganará el pipiolo este No, no seas tan rencoroso ¡Oh! ¡Oh! ¡No, tío! ¡Qué rabia! Digo, ¡ah! De verdad, si me llevas a quedar el 20-0 Porque sí, en plan Si viene a por él realmente Que es cuando te suelen salir las cosas, ¿no? Ese pavo es el segundo, ¿no? Es muy, muy gracioso, ¿no? No estoy diciendo que vaya a ir a por ti con un rencor Que no lo sabes ni tú Pero bueno, básicamente es eso No, no, es este, es este Vale No, no era este No era este, qué rabia A ver si sale por ahí Ven, 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 vale Vale, se ha quedado, se ha quedado hasta acá en 120 ese pavo Así que es worth De momento, vamos bien Ven, ven aquí Eh, es que con el frango no me puedo acercar mucho Vale, perfecto Sin duda alguna Madre mía No, tío ¡Ugh! 150, el pavo es bueno encima, ¿eh? ¿Te mato? No, no te mato A ver Calma porque necesito saber dónde están exactamente No, no te he dado No te he dado Sabe que voy a salir por ahí Así que le metemos el pepinazo ahí Perfecto Tenemos el cuchillo Ven aquí No 180, 180 ¿En serio? O sea, como ¿Y este pavo? Me lo voy a poder creer, eh Como ese pavo me gane De verdad lo digo Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí Por favor Por favor, por favor, por favor No, no No Me he pasado ¿Cómo me he pasado? ¡No! ¿Cómo me he pasado? ¿Pero cómo me he pasado, tío? No puede ser ¿Alguien? No puedo salir ahí en medio Alguien, necesito a alguien Que venga hacia mí ¿De verdad, tío? No, ahora es cuando salgo, ¿sabes? Es que para salir ahora salgo antes Ven, 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 ven ¡Vamos! 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 ¡Qué intenso! ¡Qué intenso! ¡Qué intenso! ¡Qué intenso! Por favor, necesito a alguien que venga Este vendrá, este vendrá No, no, sí, 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 es el del franco Es el del franco Ven, 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 ven Ven ¿Dónde estás? ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Por favor! ¡Pero qué intensidad! Sí, encima ese tío es bueno Y me está dando mucha rabia Porque... No he venido aquí para esto Pónganse las pilas Vale, chicos Pues vamos allá Después de que ese tío Nos humillase de esa forma Porque realmente Hemos hecho una racha de 13 Y nos ha ganado la partida Igualmente Es el mejor de su casa ¿Sabes? Pues después de eso Toca... Es que es este ¡Es que eres un pesado, eh! Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven aquí, joder ¿Cuánto cuesta de morir la peña? Madre mía, cómo has pillado A ver si viene este Este no viene ¿Y este? Este sí que viene Vale, tú pillas También como un crack Y como digo Vamos a intentar... Ven aquí No, ya estaba yo tocado Y he salido ¡Ah! Qué mala idea Vale No pasa nada, eh, gente Hay que intentar ganarle la partida a este tío Fuera Fuera Y tú... Fuera también A tomar por culo ya, chaval Me estoy cabreando muchísimo, eh De verdad O sea, es lamentable Pensaba que llevaba la... La esta La... Ah, ah, ah Vale, perfecto Y tú... Vale, está aquí No, ha subido ya Ha subido ya Uf, 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 uf No, no, no me mates ¡Oh! No sé cómo lo he matado No sé ni yo cómo lo he matado Por favor Me está subiendo otro, eh Me ha subido otro Y este Muérete Vale Y este ¡Madre mía! ¡Madre mía, niño! Lo que acabamos de hacer aquí ¡No! ¡Uy! ¡Madre mía! Ven aquí, ven aquí, ven aquí Madre mía Si es que fallo un montón de balas Pero realmente es que con esa mira, tío A ver quién las da, ¿sabes? Con la puta térmica esa A ver si viene este Este no viene por aquí No, este viene por aquí Este viene por aquí No, por aquí no viene Hay que moverse, hay que moverse, hay que moverse Hay que moverse Pero ya Ven aquí ¡No, tío! ¡Cómo me lo han quitado, de verdad! Muérete, vale La cuestión es que voy a campear ahora Porque yo también sé campear, ¿sabes? No solo sabes campear tú Así que Porque yo también sé campear Te voy a demostrar que yo también sé campear A ver si entra aquí por ahí Y lo reventamos ahí De un ¡Escape! ¡Oh, my goodness! En este Este Mira, si sube este por aquí ¡No! Soy horrible con esto Soy muy malo, siempre lo digo ¡No! ¿Por qué soy tan malo con el franco este? Si es un punto rojo De nada Vale, perfecto Vale, 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 vale Perfecto ¿Dónde estás? Vale, muérete Perfecto Ven aquí, ven aquí, ven aquí ¡Oh! ¡No, tío! ¡No, no, 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 no! Es que hay que ganarle a este tío Hay que puto ganarle Al tío este O sea, es que no No se puede más No se puede más ¡Toma! ¡Vamos! Encima lo hemos rebajado, eh Lo hemos rebajado, lo hemos rebajado Ven aquí Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos, no! No, 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 no Lo hemos rebajado a este tío, eh Lo hemos rebajado Se va Y huye ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Toma! ¡Cabrón! ¡20! ¡Lo le he ganado! ¡20 y 16! ¡Hemos que da igual! ¡Y me da a mí la victoria! No puede ser ¿Por qué? ¡20 y 16! Ah, no, no, vale Porque yo le he humillado a él Y entonces he tenido que hacer una baja más Vale, vale, me he rayado Madre mía Es que qué pedazo de cabrón Lo que me ha costado ganar a este tío Espero que dejes un buen me gusta La gente que también está buena Es el email 28 Pero el pavo se ve que es una cuenta secundaria seguro Y de verdad que me puedo un montón, eh Cuando la gente está muy no puedes contra ellos Pero bueno, espero que dejes un buen me gusta Hoy me van a meter armas nuevas Me he venido a jugar más Echarnos unas risas Y me he cabreado más que otra cosa Pero bueno Simplemente espero que dejes un buen me gusta Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!